Hola, soy Carlos Acosta de Cuestionarix. Vamos a revisar el siguiente ejercicio que dice Identifique la figura que reemplaza el signo de interrogación. Este ejercicio corresponde prácticamente a una serie gráfica en la cual lo que hay que hacer es encontrar el patrón que está definiendo cada uno de los saltos para poder aplicar ese mismo patrón al lugar en donde está la figura que debemos encontrar. Entonces vamos a encontrar ese patrón. Lo primero que uno se fija es en las figuras que pueden estar dentro de, en este caso, este rombo. Estamos hablando, por ejemplo, de este puntito negro, después tenemos dos, luego tenemos cuatro. Entonces vemos que va habiendo un aumento del número de puntitos negros y también nos damos cuenta que esta figura tiene cuatro lados, esta tiene cinco, esta tiene seis, también va aumentando. Entonces ya podemos saber qué es lo que viene después. Entonces, en base a las figuras, a los polígonos que están aquí, yo podría decir cuatro, cinco, seis, acá tiene que haber un polígono de siete lados en alguna posición que ya le vamos a ubicar. Luego tenemos los puntitos uno, dos, cuatro. Es posible que simplemente vayamos aumentando en base a la potencia del dos. Este puntito puede ser dos a la cero. Estos dos puntos pueden ser dos a la uno. Estos cuatro puntos pueden ser dos al cuadrado. Por lo tanto, lo que se esperaría sería acá dos al cubo. ¿Qué tendría sentido en base al patrón que estamos encontrando? En base a eso ya podríamos hacer una especie de indagación en las opciones de respuesta. Vemos que absolutamente todas las opciones tienen ocho puntos negros, que es lo que esperábamos obtener. Y tenemos también que los polígonos están en la posición en donde deberían estar. Y se repiten en todas las opciones exactamente en la misma posición. Por lo tanto, yo no perdería el tiempo tratando de ubicar o de saber en qué posición tienen que estar los polígonos y los puntos negros, porque todas las opciones tienen exactamente en la misma posición. Así es que lo único que tengo que revisar es que tengan el número de lados que yo había definido, que tienen que ser siete en este caso. Lo que me pude dar cuenta es que dos de las opciones tienen un polígono de siete lados en esa posición, que son la B y la C. La A y la D no tienen un polígono de siete, sino de seis lados, por lo tanto quedarían descartadas como posibles opciones. Entonces, en el momento que me doy cuenta de eso, tengo que analizar algún otro patrón en alguna de las otras partes de las figuras que componen la serie. Y, obviamente, lo que podemos caer en cuenta es que tienen que ver con estas líneas. Estas líneas de aquí, según se puede ver, están bajo el siguiente patrón. Están opuestas. Por ejemplo, esta línea está opuesta al punto negro. Esta línea está opuesta al polígono. Entonces, siempre van a estar al otro lado. No están junto A. Y eso es lo que está sucediendo en la B. Por ejemplo, en la B tenemos que las líneas están junto a las dos figuras, tanto a los puntos negros como al polígono. Por lo tanto, eso la descartaría por completo. Y lo que vemos es que en la C están justamente de lados opuestos. Por lo tanto, la respuesta correcta sería la C. Bien, espero que hayas aprendido mucho con este ejercicio. Nos vemos en un próximo video.